Gira sobre la defensora Inca para definir Desurda y poner el 1 por 0 a la altura del minuto 21. Tercer tanto para la jugadora arabeña en el centro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ...hacia el poste derecho de la portera Mía Chalit para colocar el 5 por 0 ya en este desafío. Tranquilidad absoluta en el cuerpo técnico y jugador a Minotintas. Allí está la reiteración suave, no se define por estirarse ni a la derecha ni a la izquierda la portera peruana. Gol para la jugadora arabeña. ¡Otra vez viene Deina! ¡Quiere otro más Deina! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ...3 por Brasil de Fine Cruzado. Vean la reiteración. Pase filtrado, entra a la 16 con 50 de Fine hacia el poste diestro de Mía Chalit para colocar el 6 a 0 cuando recién inicia el complemento.